¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece? Es bizarrísimo en realidad, pero me encanta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo estoy como pueden ver aquí de fondo en mi sala de Armog Academy. Monté mi setup de streaming para no molestar a los demás senenos de la fortaleza. Tengo aquí también una pequeña vela encendida. Esta es un Dark Fortress, la última versión 47. 4. No la he probado. Por lo tanto, hoy vamos a aprender un poco todos juntos qué cosas nuevas hay. Y para ello vamos a crear un nuevo mundo. Ok, el primer personaje que quiero hacer lo tengo bastante claro. Es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Hacer un personaje que sea muy maligno, que tenga todas las peores motivaciones que existan, cuyo objetivo sea dominar el mundo. Vamos a ver si podemos dominar aunque sea un pequeño mundo. Y si lo conseguimos, pues ya intentaremos ampliar nuestras miras. Voy a ir directamente a un humano. Voy a ser un outsider. Esto fue una recomendación que me hicieron en el Discord. Un outsider es alguien que viene desde fuera del mundo. No es conocido por nadie. Y en anteriores versiones también no venía con equipo. Ahora creo que se puede comprar el equipo. Lo cual, bueno, facilitaría las cosas. Pero voy a ponerme lo mínimo y voy a conseguirme todo el equipo robando, asesinando y timando a la gente. Creo que va a ser mucho más divertido. Va a ser una perfecta metáfora para el ser humano lo que vamos a crear. Ahí está. Killer Devil, The Evil. Es el asesino demonio, el malvado. Perfecto. Sí, el matademonios del mal. Exacto. Mejor traducción. Personalidad. Esto es lo que me interesa a mí. Porque lo que quiero hacer es el malo más malo y retorcido que jamás he hecho. Voy a ir paso por paso y lo voy a poner a cada opción la peor que haya. Lealtad. No la respeto. Mínimo. Familia. No. Mínimo. Amistad. No me interesa en absoluto la amistad. Poder. Máximo. Dice, él sueña con dominar el mundo. Lo vamos a tener un poquito complicado. Porque como dije voy a tratar de conseguir todo el equipo en el lugar. Me voy a quedar al menos con el Warhammer. Solo por si acaso. Pero voy a estar prácticamente desnudo con un Warhammer. En esta versión. Vamos a ver el siguiente. Se puede tener mascotas o monturas. Vamos a ver. Estas son las opciones que tenemos. Pero no me alcanzan los puntos. Es muy caro. Podemos hacer un dragón de cuevas. Son 5000 puntos. ¿Cómo hago yo para tener 5000 puntos en modo aventura? No se puede. Me encantaría tener un dragón sin embargo. Jajaja. Eso sí que es digno de un malvado de fantasía. No, no, no. Elefante de... Elefante de guerra. Un elefante de guerra. Creo que... Creo que ya está. Ya me decidí. Y una mascota. Un cuervo. Vale. Como me solicitan el cuervo vamos a buscar. Crow con la C, ¿no? Jajajaja. Un hombre metrosexual desnudo con un martillo de guerra encima de un elefante de guerra. Tus paseos, tus andares te han traído a este lugar después de un largo viaje. Quizás algunas de las personas aquí presentes sean buenas para hablar con ellas antes de comenzar tu camino. Uy, como extrañada esto. Está lloviendo. Estamos en el exterior. De hecho, podemos pelear muy bien. Somos un super guerrero. El único problema es que estamos desnudos. Pero veo que hay mucho inventario por aquí. Primero voy a empezar. Vamos a hablar con esta gente que hay aquí. El arquero musculoso. Arriba mío veo que hay un elfo. Y lo conozco. Ah, no. Es mi elefante. Que un elfo. Jajaja. Este es mi elefante. Puedo montarlo o puedo sujetarlo por las riendas. Así que vamos a hacer eso por ahora. Nickname. Lo que no veo es mi cuervo. ¿Alguien vea mi cuervo? Por ahora, lo que me interesa es ir revisando estos lugares y vamos a ver qué podemos robar. Encontramos unos pantalones de cuero. Mejor que nada. Una bota. Otra bota. Ahí va. Unos calcetines. Una capucha. Eso lo voy a agarrar, sí. No tengo una mochila. Por lo tanto, le cuesta mucho sujetar las cosas. Las tiene todas en las manos. Guantes. Una capa. Casco de hierro. Guantelete de bronce. Ya pronto vamos a empezar a romper cabezas, eh. Jajaja. Primero, ¿en dónde estamos ubicados en el mundo? Tenemos agua a la derecha. Parece que estamos en un campamento. El desierto de laberintos. No tenemos comida, no tenemos bebida. Vamos a viajar a algún lugar que quizás haya más equipo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cruzamos el río hacia el norte. Y aquí tenemos una localización. Ah, mira. Aquí encontramos por fin un lugar. Tenemos algunas cabezas que romper. Estos humanos creo que son indefensos. Sí, esto es un granjero. Esto es un plebeyo. Peasant. No sé cómo se dicen. Un momento, ¿esto que está aquí al sur? ¿Esto no es un templo? Una estatua y un pedestal. A ver. ¡Ah! Y tiene un dado. Vamos a lanzar los dados. Vamos a ver qué destino nos da el dado. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Me han maldecido con una semana de mala suerte. Excelente para empezar. Después de lo que voy a hacerle a la gente de su ciudad, lo comprendo. Vamos a comenzar. He vencido a muchos oponentes temibles. Eso es lo que le grita a todos en la sala. Es completamente una mentira porque no he matado a nadie todavía. Golpe en lower body. Golpeas en la parte inferior del cuerpo por detrás con tu martillo de guerra. Le he lastimado el riñón. Y alguien grita. ¡Un combate! La persona a la que ha atacado saca un cuchillo. ¡Strike! Vamos a darle en el cuello si podemos. Con el martillo. Ok. Le damos en el cuello. Desde atrás. Lastimando su músculo. Y lastimándole la espina dorsal. Y de hecho, dejó caer el pequeño cuchillo que tenía para cortar huesos. Por el golpe que le dimos. Se me está escapando en medio de los otros. Y no lo puedo evitar. Pero no importa. Voy a atacar al siguiente que tenga delante. Lo golpeamos en la parte inferior del cuerpo. Lastimándole las entrañas. Intentemos nuevamente. En el cuello. Y lo mismo hicimos. Le rompimos un poco la espina dorsal. Otra vez. Y cae al piso. Y voy a atacarlos a ambos que están en el suelo. Recordaréis mi nombre en el reino de los cielos. O en el infierno. Vamos a darle en la cabeza. Tumbados en el piso. Esto es horrible. Le dimos en la cabeza. Por detrás. Ha muerto. Uno. En la lista. Vamos a por el siguiente. También en el suelo. Strike. Me están esquivando los golpes. Esto no está bien. ¿Por qué? En el cuello. Golpe. También me esquivaron. Strike. En la cabeza. Un ataque rápido. Sigo sin darle. Hmm. No le doy. No le doy. Esto es muy extraño. ¿Cómo puede ser que no le esté dando? Una semana de mala suerte. Vamos a atacar un poco más a la bestia. Sin pensar tanto. ¿Estoy atacando a mi elefante? No, espera, espera un momento. Mi elefante no me está atacando, ¿verdad? Estaba distraído aquí. Me parece que ataque a mi elefante. Ja, ja, ja. No. No me digas. Creo que no, ¿verdad? No puede ser. Y voy a ver si puedo subirme. Si me lo permite. Mount. No pude porque está escapándose. Una vez más. No escapes, Dumbo. Yo te quiero, Dumbo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Una semana de mala suerte. Desastre. Voy a tener que... Voy a tener que... A aceptar lo que veo en pantalla. Vengo evitándolo. Estoy tratando de hablar de otros temas. Pero... Lo que pasó fue lo siguiente. Me subí a Dumbo. Porque... Sin querer... Le ataqué mientras estaba atacando a uno de los... De los... Humanos que estaba dentro de la casa, ¿vale? Obviamente, escapó asustado. Porque no sabía lo que pasaba. Yo... Entré en pánico. Y... Perseguí a Dumbo. Traté de montarlo mientras él escapaba y no me dejaba. Logré subirme. Avancé un poco con él, pero... Vi que no podía controlarlo. Se estaba moviendo en una dirección que yo no controlaba. Y... Como dice aquí... El elefante de guerra Dumbo... Te golpea en el pie izquierdo. Con su... Pie derecho. La fuerza del golpe... Me destrozó el hueso y... Destrozó... Sí, destrozó el hueso. Lo hizo pedazos. Vomitó. Le costaba respirar. Poco a poco sus miembros fueron pisoteados y explotando. Resumiendo. Mi personaje... Fue... Muerte a pisotones por su propia mascota. Ja, ja, ja. La conquista del mundo quedó en... En conquista de granja. Ja, ja, ja. Un par de... Un par... Oh my god. Oh, Dios mío. Qué desastre. Qué desastre. Bueno, ¿saben lo que es? Es la mala suerte. Fue mi error por tirar los dados y que me dieron la mala suerte. Bueno. Bueno. Vamos a... Vamos a crear otro... Otro... Otro aventurero. Un hombre Kia. Mmm. Un hombre Kia que roba inventario. No está mal, ¿no? Un ladrón. ¿Qué tal si hacemos un Kia ladrón? Sí, un Kia ladrón. Me gustó. En honor a Armok Academy y todas las herramientas que perdí en la costa este de nuestro mundo. El nombre... Ol. 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 Ol Mukalmef. Bueno. Ol. Ol. Muy bien. Vamos a tener un gorrión macho y un gorrión hembra. Una parejita. Esas son nuestras mascotas. Dos gorrióncitos. Y creo que se le puede... Ah, mira. Se le podía poner el nombre desde aquí. Vale. El macho le vamos a poner... Y la niña... Rajoy y Wendy. Bueno. Es la primera vez que soy un pájaro. ¿Se puede volar fácil con esto? Déjenme que lo pruebo. Quiero salir al exterior. Qué bonito. ¿Dónde estamos? Hay una casa. Esto tiene mejor pinta, ¿ves? Aquí hay algunos humanos. Y parece que los conozco porque son... Yo pertenezco a esta civilización. Vivimos en... El Hamlet. Incense Dumpling. A mi comunidad no le voy a robar porque no merece la pena. Primero quiero ver si puedo volar. Qué genial. Nunca había usado un hombre pájaro. Es facilísimo. Es simplemente apretar la tecla de subir... Como si fuese subir escaleras y nada más. Es muy fácil volar. Esto es súper práctico en realidad, ¿no? Mira, es genial. Puedo caminar de techo en techo como si nada. Y mis dos pajaritos, ¿dónde están? Estarán en mis hombros. Sobre mi hombro derecho tenemos a Rajoy y a Wendy, que son nuestros dos gorriones. Me pregunto si alguna vez salen volando. Vale, vamos a hablar con una de estas personas a ver dónde podemos ir. Hola, Kesp. Y el humano Kesp me dice... Saludos. Es muy bueno verte. ¿Qué tal han ido las cosas? Pregunta. Nuestro que a Ol. El humano dice... Tenemos un ejército en marcha, secuestros, bestias, criminales, bandidos y el tesoro perdido. ¡Uh! Me gusta el tesoro perdido. Háblame sobre ese tesoro perdido. Deseo que Unswerving Filths, The Pyrolucid Slab, o sea, un slab, una tablilla llamada Unswerving Filths, sea regresada a mi familia. La última vez que la he escuchado sobre ella, la tenía Wem Deskfield. ¿Sabes dónde está este tal Wem? Dice Ol. Longstros. The Hills of Markings. ¿Puedes decirme el camino hacia Longstros? Longstros está a un día de viaje al sureste. Recibes una descripción detallada de dónde está. Hay una librería ahí llamada The Watchful Homes. Ok, ya lo podemos ver desde donde estoy yo. Tengo que ir hacia la ciudad costera, al este del todo, en donde podemos robar nuestra slab. Nuestra primera misión de robar una cosa. Bueno, comienza nuestro viaje hacia esa aldea. No hemos podido robar todavía nada muy interesante. Vale, creo que veo una localización con algún lugar importante aquí. Primero voy a hacer esta parada. Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí hay sitios. The Home Tree. Ah, son árboles. Esto es un lugar élfico. Voy a bajar a ver si les puedo robar algo a los elfos. Tal vez comida. Tavern Tree. Aquí. Una taberna árbol. Tiene que haber algo aquí. ¡Wow! Mira toda la gente que hay. Tenemos muchos elfos humanos, algunos enanos. Y aquí hay un cofre. Primero voy a ir al cofre. Y a ver si puedo robarme algo de ahí. Porque lo que tengo que hacer es conseguir comida y bebida urgente para el camino. ¿Qué es esto? Son solo cofres. Todo cofres. Nada de comer. Esto no sirve. En una taberna debería de haber comida. ¿Cómo puede ser que no haya nada? Como es una taberna élfica. No tiene absolutamente nada. ¡Wow! Mira ese árbol. Nunca había estado en un lugar así. ¿Por dónde podemos entrar? Desde aquí. Ah, por acá. ¡Oh! Lo logré. ¡Ja, ja, ja! Era más fácil de lo que pensaba. Aquí estoy. Este es el que a que peor roba de la historia, ¿no? A este árbol. Y sinceramente no encontro nada que sea de valor. Pero si es que los elfos no tienen nada nunca. Vámonos. Voy a seguir hacia donde tenía que ir. Y si encuentro algo más prometedor, pues ya veremos. Cae la noche. Voy a poder aquí descansar. Hemos descubierto un río. Bien. Vamos a hacernos aquí un lugar comodito cerca del río. Uy. Me parece que hay alguna criatura. ¿Qué es esta criatura que está aquí? River Otter. Una nutria. ¿Podré comerme una nutria? Tengo ganas de matar algo. Va, antes de irnos a dormir. Vamos a ir a maximum fly speed. Máxima velocidad. No te vas a escapar. No te vas a escapar. Ahí estamos. Lo tenemos en distancia para atacar. Vamos a darle un golpe con nuestra espada. En la cabeza. Tricky strike. Square. Va bien. Ah, justo se escapó fuera de mi rango. Vamos a volver a intentarlo. Una vez más. Strike. Esta vez la vamos a intentar en el cuello. Ay, se escapa. Vamos a lanzarle una moneda. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Algo más? No. La moneda golpea a la nutria en la parte inferior de su cuerpo. Lastimando el músculo y su estómago. Por lo menos le di con la moneda. Ahora puedo sobre la marcha recuperarla. Ahí agarré mi moneda. Volvemos a lastimarla cortando el músculo. Oh, spilling his guts. O sea que hemos desparramado sus entrañas por el piso con el ataque. Una arteria también se ha abierto por el ataque. Y un slash. Cerca del río nos hacemos aquí una pequeña fogata. Ahí está. Y vamos a pasar la noche. Nos levantamos después de dormir. El cielo está despejado sobre mí. El sol está amaneciendo levantándose sobre el este. Vamos a comer un poco de carne de nutria con la C. Interactuar. Y dice, puedo calentar la carne con el campfire. Sí. Ahí lo puedo. Ahora sigamos nuestro viaje. Antes de que desaparezca el humano al que estamos buscando. ¿Qué es esto? Ah, una montaña. ¿Qué es esto? ¡Tumba! ¡Wow! Una tumba. Eso significa que hay una momia. Y eso significa que dentro tiene que tener artefactos. Y yo que soy un ladrón creo que es el mejor. Es la mejor posibilidad para un ladrón. Bien. Vamos a ver qué tan altas son. Estamos volando hacia arriba. Aquí hay una apertura. Supongo que esto todavía sigue siendo el exterior. Sí. Parece que hay unas cuatro torres. Que están... Que sobresalen en la parte más baja. Y ahora esta parte que está muy alta sigo hacia arriba. Estoy volando hacia arriba. Ok. He llegado hasta la parte más alta y veo que hay un poco de tela de araña. Es enorme. ¡Wow! Dice que la puerta está bloqueada. ¿Puedo tirarla abajo o tratar de usar ganzúas? No tengo ganzúas. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Existen ganzúas en este juego? A ver. Voy a intentar abrirlas como soy un ladrón. ¡Oh! Bien. La hemos abierto. No sé cómo, pero lo hemos hecho. Bien. ¡Uf! Qué nervios. Quedemos aquí. ¿Quién? 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 Dice... Es como algo maldito. Una maldición a quien vaya a disromper el lugar de descanso de Edu. Me encanta este juego. ¡Cómo me gusta Warfare 3! Por favor. ¡Uf! 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 Dice, has localizado una trampa de armas al este. ¡Madre mía! Esto es un peligro. Esto tiene trampas. ¡Uf! Me está entrando miedo ya. Porque esto de que haya trampas no me lo esperaba. Si alguien tiene consejos para desarmar trampas... La verdad que no sé ni cómo se desarman o si se pueden localizar ni siquiera. Yo lo que estoy haciendo es... ¡Uf! Otra más. Tres puertas. Puerta verde... Puerta... ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Acabo de hacerlo de Indiana Jones. ¡Ja, ja, ja! No me di cuenta, apretando hacia adelante sin ningún miedo, atravesé la trampa y apareció un disco de sierra gigante que... no sé si cayó encima mío o salió del suelo. Solo el penitente pasará. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Qué miedo me da esto! ¿De qué son estas estatuas? ¿Humanos? 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 ¿Un pez espada? ¿Una cabra? A ver... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Esto es muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una hacha de bronce gigante cae desde el techo, pero lo he bloqueado con mi escudo. ¡Uf! ¡Oh, dios mío! Un esqueleto humano y otro esqueleto humano. Esto seguramente cuando la momia se levante van a cobrar vida. Humanos muertos. A ver... ¿Quién sabe tienen encima algún objeto? ¡No! ¡Ay! ¡No quería hacer esto! Sin querer he agarrado el humano entero y lo puse en mi backpack. ¡Ja, ja, ja, ja! Get Human School. Vamos a agarrar su calavera. Ok. Del otro vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitarle la calavera. ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale. Apretando la Shift L, que es para... Vamos a ver... Para buscar... Los casillos alrededor de forma meticulosa, se pueden descubrir trampas. Lo acabo de probar. Lo estaba probando todo el rato en diferentes lugares y lo acabo de hacer. O sea que... Si la descubrí, no se activa. Perdónen, estoy haciendo estos... Estos grititos como si fuese de conejo, porque cada vez que aprieto una tecla... Tengo el peligro de que mi personaje se mueva de a dos casilleros en vez de una. A ver... ¿Qué hay en esta bolsa? Veamos. ¡Oh! Un escudo de bronce. Me lo quedo. Un water skin. Esos vienen siempre muy bien. Un pendiente de oreja. Y en la siguiente bolsa tenemos... Una puzzle box. Puzzle box. Como se diga. De bronce. Me gusta. Eso... Eso tiene buena pinta. Y hay una backpack. Nunca me viene mal tener dos backpacks para un ladrón. Me la voy a poner ahora mismo. Guantes de bronce. Una capucha. Hay un escudo. Ya teníamos un escudo. Da igual. Vamos a seguir. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡No! Es la momia. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Es un humano profeta momia. Su cabeza está podrida. Su cuello está podrido. Su cuerpo está podrido. Todo está podrido. Tal vez con un buen salto. Estoy en el piso. Por lo tanto no puedo escapar. Ay, 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 ay. Ok, ok, ok. Primero vamos a... Intentar levantarnos. Porque si me muevo en el piso. Mientras estoy en modo sneak. Es un desastre. Bien. ¿De pie? La momia me intentó atacar cuando me puse de pie. Por suerte esquivo. Como tengo buen skill. Hora de correr. Uy, me atacó la momia de nuevo. Pero salté. Creo que desde aquí puedo saltar. Bien. Salto una vez. Me escapo. La momia se mueve muy rápido. Tal vez puedo saltar una vez más. Y alejarme aquí. Es súper rápida. ¿Cómo puede ser tan rápida una momia? Creo que yo soy un poco lento porque tengo mucho equipaje. Corre, 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 corre. Ya que estoy voy a pasar por aquí y voy a agarrar... No, no tengo tiempo. Da igual. No quiero agarrar nada. Ok. Llegamos al exterior. Me parece que ahora vamos a poder salir volando. Parece que está voliendo al interior. Voy a intentar arrojarle algo. Human School. Oh, le di. Ja, ja, ja. El... El... Cráneo humano. Giratorio. Golpea a la momia profeta. En la parte superior del cuerpo. Qué triste. Pero el ataque rebota. Ja, ja. O sea que no hizo nada. Solo... Solo chocó contra su pecho y cayó al suelo y ya está. Creo que esta puerta estará cerrada. La otra la tuvimos que abrir con ganzúas. Nuevamente, como soy un ladrón. Vamos a intentar usar las ganzúas. No existen las puertas cerradas para un que. Ja, ja, ja. Me pregunto si hay trampas aquí también. Tenemos aquí una Slav. Quiero leerla. ¿Qué dice? La anterior tumba pertenecía a un tal Edu Gomistra. Y esta tumba pertenece... Lo voy a apuntar porque luego si morimos quiero verlo. Pena a quien perturbe el lugar de descanso de Jode Abzizguido. El legislador que ahora está con XXX. Pero vigila. Aún. Todavía. Todavía. O como sea. Estatua de un Boogeyman. Ufff. La escalera. Che, esto de que hayan trampas me pone muy nervioso. Bueno. Sí. Y estas estatuas son... De humanos. Y humanos. Ok. Siguiente piso. Sigamos a cada paso buscando trampas. Por eso estoy deteniéndome. No sé si ven los FPS arriba. ¿Pueden verlos? Porque de repente dice que estoy yendo a 20.000 FPS. Ja. Vale. Ahí se redujo a 100. Por alguna razón estaba yendo como a 6-7.000 FPS. Lo cual es imposible. Mira. 1.000. 2.000 FPS. ¿Qué es esto? Quizás estoy a punto de perder mi primer ordenador por el... Por exigirle tanto. Por hablar. Encontré una trampa pero no caí en ella. Lo cual. Es un alivio. Esto es muy peligroso. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo avanzar así? Cada paso que doy. Tengo que darle al shift L para asegurarme de que no hay una trampa en el siguiente casillero. Que por cierto. Con permiso. Voy a salvar. No quiero que se crashee y que perdamos todo por una tontería. Vamos a ver qué hay aquí. Muy bien. ¿Qué tenemos en esta bolsa? Vamos a robarnos. Silver Arrow 25. Perfecto para lanzarlas. 25 Silver Arrow. Esta parece que tiene muchas más cosas interesantes. Una lanza de hierro. Y me preocupa no poder moverme muy rápido. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok. Perdón. Estoy tratando de asimilar todo lo que leo. El administrador momia. Musculoso. Saca su cuchillo y. Aparecieron una lista enorme. De criaturas. Administrador. Stalker. 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 Administrador. Y se levantaron. O sea que. Al mismo tiempo. Revivieron todas las criaturas. Que estaban adentro de esta fortaleza. O de esta tumba. Así que. Tengo que salir corriendo de aquí. Ya. Nos ponemos en modo. Máxima velocidad. Sinceramente. Creo que esto solo me va a perjudicar. Porque no sé si me quita turnos. mergeados. Y no creo que le haga nada. Tirar a. swarm jedi. Sólo por la gracia. OK. Ajajaja. Ajajaja. Ajajajaja. Ajajajaja. Él. Lo que pasó fue. Que la momia. De un salto. Esquivó a. A Wendy. Que estaba dando vueltas. Así. Prácticamente. La lancé. Girando por el aire Y la esquivó, pero luego me atacó Y yo salté, y luego me atacó una vez más Y yo salté, o sea que tiene una velocidad de ataque Que es increíble Bueno, Wendy Te deseo lo mejor, pero tengo que hacer Una retirada estratégica Y ese cofre de ahí, me... Ay, qué ganas tenía de ver ese cofre a mi derecha Creo que puedo intentar Saltar hacia la puerta Ay, sí, bien Ok, 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 vamos hacia abajo No me dejó Oh, esa que está ahí no es mi No es mi querida Wendy, sí Wendy Cuando salte encima de ella, se fue Uy Tal vez está volando por la habitación Nada, tengo que intentar irme No puedo, no puedo pelear contra esta momia Máxima velocidad estamos Ahora, voy a atacar, pero como ella me está atacando Esquivarlo hacia el norte De modo Que Ahí lo logré Quedo en la puerta Y me puedo ir hacia abajo No me dejo Otra vez Ay, 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 ay No me deja hacer nada Me cansé Creo que voy a empezar a lanzarle cosas Si me demoro mucho tiempo aquí Van a empezar a llegar todos sus zombies O sea que es vital irme de aquí Lo antes posible Le lanzo la lanza Golpea a la momia muscular administrador En el pie izquierdo Un ligamento se ha roto Y el tendón se ha abierto The muscular human administrator falls over O sea que se cayó al piso Ah, puede ser que esté Creo que está Parece que ya está mucho más lento Voy a volver a intentar arrojarle otra cosa Una flecha A ver qué pasa Si creo que está bastante más lenta Golpea a la momia En la parte inferior de la pierna derecha Afectando el hueso Un ligamento Se ha roto Y etc Puedo dar un salto más De seguridad Porque está bastante más lenta Y vamos a volver a tirarle otra flecha La defendió con su espada Y la hizo salir de la dirección por el aire Uff Peligro Y ahora le ataco Voy a tratar de golpearla No Lo defendió con su daga Es muy buena peleando Incluso en el piso Vamos a hacer un ataque rápido Porque es muy rápida Y vamos a hacer otro slash No Volvió a bloquearlo Y me está intentando atacar Nada No puedo contra una momia No puedo Tengo que salir Corre Bueno Perdimos algunos objetos Que tuvimos que lanzar Uff Ya está Bueno creo que fue Bastante exitoso A pesar de todo Voy a ponerme en modo Caminar Normal O volar normal Ahí está Y ahora sigamos A ver si podemos terminar De completar la misión Vamos a intercambiar Esas Esos objetos Que hemos robado Uy Se me acaba de Se me acaba de No Que horror Dwarf Otres Se me crasheó Se me acaba de cerrar Por alguna razón Estaba yendo Como a 6-7000 FPS Lo cual es imposible Mira 1000 2000 FPS Que es esto Quizás estoy a punto De perder Mi primer ordenador Por el Por Por Exigirle tanto Una semana De mala suerte Se me perdió Ay Desde la última vez Que lo guardé Ah ¿Dónde estamos? Oh Estamos Ah ok 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 Bien Estoy adentro de la tumba Grande Aquí Aquí estaba la momia ¿No? Si señor Creo que este era el lugar En donde se ve la momia Voy a Retirarme Y Hacer como que nunca ocurrió nada Ahora tenemos de vuelta A Nuestra querida Wendy Algo es algo Tenemos a Wendy Primero tengo que salir del área De la tumba Entonces puedo continuar Vamos a viajar Viaja rápido Y Sigamos En nuestra misión original Que era robar una Una tablilla Para el dueño original Bueno aquí veo que hay algún sitio Voy a Voy a intentar Aprovechar que estoy aquí Y a ver si puedo robarme algo de aquí De este pueblito Humanos Nada Todo vacío Humanos y elfos Vacío A ver Este lugar parece interesante Oh Aquí hay algo ¿Qué es esto? Seguramente sean tonterías Pero Este hombre está como en alerta ¿Qué pasa? Dice que está Enfuriado Ante Todos sus enemigos Estábamos hablando con ella ¿Vale? Porque me dijo algo a mí Me saludó Ok Y le puedo Responder Mi Mi saludo Puedo Refuse the conversation Que es rechazar la conversación O Hacerme pasar por otra persona Creo que es una buena idea Hacerme pasar por otra persona Dwarf Fortress Te amo Admira Mortal Soy un ser divino Y sé por qué has venido aquí Le dije Que se haga pasar por otra persona Y el tonto Lo primero que hace Es decir que es una especie de dios Y el humano le dice Saludos Mi nombre es Silar ¿Cómo te sientes ahora mismo? Le pregunta a Ol Y el humano No dice absolutamente nada Uy Está enfadado de verdad Esta conversación Se quedó estancada Voy a Voy a Voy a decirle Never mind Never mind Y parece que no Hay nada tampoco Para robar Que sea interesante Absolutamente Nada Muy bien Pues Fast travel Y sigamos Hacia donde nos dirigíamos Langstros Deberíamos estar aquí Creo que es este lugar Un momento ¿Dónde estamos en el mapa? ¿Dónde estamos? Acá estamos Langstros Sí, sí, sí Aquí parece que hay una fortaleza O sea que vamos a poder robar buenas cosas Y vamos a hacer buen intercambio Y aquí es donde tenemos que buscar al humano Al que le vamos a robar la slab Para regresarla a nuestro pueblo original A ver Veo un cartel ¿Qué dice este cartel? De Es una tienda de cuero Hola elfo Solamente estoy mirando la mercancía No hace falta Tu ayuda A ver aquí tal vez Que no me está viendo Este es mejor lugar Vamos a su A su A su Oficina privada Y a ver que tiene en el cofre Monedas 3.000 monedas de 200 monedas de oro Vamos a quedarnos con las 200 monedas de oro Ahí va ¿Las de plata también las agarramos o no? Pero agarramos 300 de plata Quien sabe le voy a preguntar a este elfo Si conoce a la persona que estoy buscando Voy a preguntarle Tengo sus monedas en el bolsillo Por cierto El elfo muscular Me tengo que hacer pasar por alguien, ¿no? Nos vamos a llamar Ace Ventura es Detectivo de mascotas O sea que es un animal trainer, ¿no? O no, un animal caretaker A su mi identidad Bien Ahora somos Ace Ventura Podemos entrar En la Tienda de joyas Uh, parece que no hay nadie Me quedo con las joyas Estoy robando todo por cierto Hay un montón Hay tantas que No sé si tiene sentido esto ya Oh, veo que aquí hay gente Que está comerciando Probablemente Haciendo negocios Humanos Y enanos Hola, mi nombre es Ace Ventura El enano de pelo ondulado Dice Ja 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 You are funny Ja 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 Este enano me cae bien Bueno, ¿sabes qué? Voy a intentar reclutarlo Porque luego incluso a pesar de todo Puedo Puedo preguntarle también Si conoce a la persona Que estamos buscando ¿Cómo le podemos pedir Que se una a nosotros? Ask listener to join you Vamos a entretener al mundo juntos Le dijo Mmm, una demostración de tus skills Podrían convencerme Dice Vamos a ver si podemos convencerlo Con nuestros skills Eh, vamos a comenzar una performance Vamos a The Lute of Singing Vamos a cantarle No importa The Defensive Rack Ese me gusta Bueno, no voy a leer toda la descripción De cómo sería la música Estoy cantando Por eso está pasando el tiempo You begin the musical composition Comienzas la composición musical El humano dice Este Este Cantante No está mal Ey, pero yo estoy tratando De convencer al enano Le gusta al humano Bueno, parece que al humano Le gusta más Sigue cantando Ja 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 Parece que ya no le está gustando nada Dice el humano ¿Este cantante? Horrible Bueno, acabó la performance Puedo preguntarle Si Ahora quiere venir conmigo Bien Lo convencí Ja ja Ah, eso Y ahora le puedo preguntar Si conoce a la persona Que estaba buscando The Unswearing Filths Es como Una especie de tablilla Una slab Que tiene un nombre Que tiene un nombre Súper raro It was last rumor To be held By the human Wem Deskfield In the early spring Ok Vamos a hablar Y preguntarle Sobre este tal Wem A ver si lo conoce El enano Que no sabemos Ni siquiera su nombre Porque nunca le preguntamos El nombre Todavía se llama El enano De pelo Rizado Tenemos que ponerle El nombre A nuestro amiguito Dice que es su vecino La persona que estamos buscando Vamos a volver a preguntarle Si nos puede llevar Hasta él ¿Dónde puedo encontrar Al humano Wem? El enano dice Estamos en Langstraw No sé exactamente Dónde buscar Ok El nombre Wem No es tan difícil Tengo que buscar Un humano Con ese nombre Un cutter Ener Ok Ener no Aquí elfo Y enano No Elfo y goblin Están haciendo sus transacciones No Uh ¿Esto qué es? Armas Silver short sword Sí, creo que me voy a robar Una pequeña Daga Uy, un humano No es el que estamos buscando Esto es una biblioteca ¿Podría robarme algún libro? Y estamos buscando A un humano Llamado Wem A ver Es tu humano ¿Cómo se llama? Ah, hola Soy Kegue Mmm Aquí tenemos otro humano ¿Cómo te llamas? Soy Kazast Tampoco me sirve No Pues siguiente conversación Hasta que vemos con Wem Tengo muchas ganas de encontrar a ese maldito humano Pero me parece que no lo vamos a poder hacer esta noche, chicos Esto es enorme Hay un montón de lugares donde revisar Uy, una taberna Una taberna Esto es un buen lugar para buscar Si aquí no está Me voy Ya, definitivamente Miren Miren, última oportunidad Veo que hay un piso para subir arriba Donde están las Las habitaciones Como se dice esto De las tabernas Las que se pueden alquilar para dormir Si no está aquí Que no creo Lo dejamos Bueno Nada No lo encontramos Nos quedamos todos con las ganas Yo, el que más Pero es muy tarde Estoy muy cansado, chicos Son seis horas ya que hicimos Así que Mi idea era Robar esa slab Alejarme un poco Y crear mi propio Mi propio mercado de ítems robados Vamos a abandonar a nuestro All aquí Retirarlo en esta localización Y Cerramos Por hoy Qué divertido fue Por favor Muchas gracias a todos por venir Me repito Y me super repito Gracias, gracias, gracias A todos Me lo pasé genial Qué ganas tenía de jugar Por favor Cuídense En esta pandemia gigantesca Poco a poco La vamos dominando Y Hasta la próxima Chau Música Música Gracias por ver el video.